Música Ahora voy a hacer una caminata por el Valle de los Silópalos Allí podemos encontrar pasajes hermosos entre las rocas como la Cueva del Tiempo, el Paso de la Culebra, el Estrecho de la Señorita y el Valle de las Hermosas ¡Vamos a conocerlos! ¡Woohoo! Música En esta caminata podemos encontrar silópalos que son troncos antiguos de árboles que poblaron esta zona hace millones de años Hoy en día se han convertido en fósiles Miren Parecen rocas Acá hay otro Música Anteriormente esta era la Cueva del Tiempo que era bastante sagrada para los indios Aquí ellos tallaban sus figuras pero con el tiempo se ha ido borrando Música 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 Esto es solo aventura Aventura estrema Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estas piedras tienen unas formaciones bastante especiales Acá vemos el cuerpo de una mujer, los senos, la barriga y el ombliguito Este es el Valle de las Hermosas y su nombre se debe a que anteriormente las mujeres de los indígenas Cuando tenía relaciones las hacían pasar por acá para que se purificaran y volvieran a ser señoritas Así que yo estoy lista para volver a ser virgen ¡Ay, cómo caballarme! ¡Espresionante! ¡Gastante estrecho! ¡Dios! ¡Wow! Esto se va poniendo cada vez más y más estrecho ¡Oh! ¡Muy bien! Por acá no sé si me va a caber la nalga ¡Dios! ¡Miren esto! Ok, acá ya se va agrandando el Valle de las Hermosas Hemos llegado al final Impresionante, el premio después de haber pasado el Valle de las Hermosas ¡Ser virgen de nuevo! Y esta hermosa vista, por supuesto ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gastante estrecho! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Se cumplió! Ahora estamos en la parte más alta del desierto En el zoológico de arena Allá podemos ver una tortuga La arena que forma un caimán Y allá una bota en el fondo Bolitas cristalizadas del corazón del cactus Las morenitas es de la pulpa al cactus Me hacen gomitas Fruta cristalizada de la pulpa del cactus Con sabores diferentes Jugosito, súper rico Acá tenemos el vino del cactus Que se saca de la pulpa Del cactus ¡Qué rico! Vamos a probarlo entonces ¡Salud! ¡Delicioso! ¡Súper refrescante! Es muy bueno para la migraña Ayuda a mejorar la visión Para los dolores musculares Articulaciones y espasmos Almitak, almilán y mitak Todo eso por aquí es Orión Voy a ver a Marte Carlos Por aquí Eso Y vas a ver un circulito de color rojizo Parece una luna llena diminuta Es muy importante para mí que se suscriban Activen la campanita Si te gustó el video Compártelo Y darle like ¡Suscríbete al canal!